¿Qué es el agroindustrio de la agroindustria? Uno de los temas que también nos preocupan es la economía circular. Estamos evaluando distintos residuos de la agroindustria por su potencial para la utilización como fertilizante. Estamos en una situación económica de crisis, en la cual el agricultor se ve sometido a una presión continua, también de precio, en el caso que nos preocupa ahora, y tiene muy difícil realizar la fertilización nitrogenada y fosfatada, que corresponde en función del cultivo. Nosotros estamos buscando una serie de alternativas, que llamamos fertilizantes de base orgánica, precisamente partiendo de estos residuos o subproductos de la agroindustria. Le buscamos una utilidad en función de las propiedades que tenga y evaluamos la dinámica que tienen en distintos suelos, porque no es lo mismo un suelo ácido que un suelo calcáreo, como los que nos rodean en Córdoba, por ejemplo, los que tenemos en la campiña. Entonces tenemos que evaluar, según las propiedades físico-químicas de cada suelo, qué producto puede ser el recomendado. No solo nos centramos en la parte de la fertilidad, es decir, vamos a aplicar un fertilizante de base orgánica centrado en el fósforo, sino que también vamos a evaluar otra serie de aspectos y funcionalidades del suelo, haciendo una fertilización integral, pues viendo si puede ocurrir una acumulación de materia orgánica con la adición de estos productos, si la biodiversidad de los microorganismos del suelo se ve favorecida, e incluso el ciclo de otros nutrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!